Después de verte bien, me fui dejando atrás del mar Y entonces la serás Y una luz traerá, un beso mortal Tú lo esconderás y nunca sabré cuál es el lugar Por aquí pasé, dejando mis huellas Pero ya se han ido, al punto que entiendo las habrás seducido No me arrastre, yo me dejaré llevar A estar solo en un rincón Prefiero irte con vos Te oigo reír, te oigo desear Sacude la tierra, la caída Desenvolvemos esta relación Olvidó tu bebé y yo Ya no me trajes, oh me me traje Entrego mi vida, cambio de sangre A pocos minutos queda el mar Y a la sola salida Te oigo en ti Mírame No me ignores No me des, no me des Más de ti Si me lo vas a cobrar Más cobrar la estrés Yo me dejaré llevar A estar solo en un rincón Prefiero irte con vos Todos queda el mar Y le alzó la salida Y quedo en ti Qué lindo va a ser de tener ese escribir Qué bueno, gracias Y las presentaciones Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!